Qué calor, qué calor hace aquí queridos, saludos mortales mis queridos sobrinos, bienvenidos a la gruta de vuestro viejo tío Morlock Hoy tengo que ser breve, más breve todavía que la vez anterior porque se me funde, se me funde mi ser, se me funde mi ser, ya me veis aquí La vida del tío Morlock Hoy voy a hablar de una película que di con un amigo en su casa hace muchísimo tiempo cuando empezaba el boom del vídeo y no era otra que Playa Sangrienta, una película que os recomiendo Es una película que no tiene así lo que, una película de calidad pero que está muy bien, que te hace pasar un rato y además rompe un poco los moldes en lo que estaban siendo las películas Pues eso, playeras de tiburones, pirañas y monstruos marinos, esto ya da un paso más allá, ya nos enseña otro tipo de horror Está dirigida por Jeffrey Bloom en el año 1981, sale John Saxon haciendo de policía, de jefe de policía La película comienza, pues, policía que va a trabajar siempre nadando y se encuentra con una mujer y entonces él se mete en el agua y esta mujer está paseando por la playa con su perro y de repente la empieza a tragar la arena Y dice, pero qué es esto, Ernesto Y el policía, oye, socorro, socorro, vamos, que no la ve, que no la ve, que no sabe lo que está pasando Y la mujer desaparece y entonces empiezan a buscarla a los días, donde está esta mujer que ha desaparecido, tal y cual Y luego poquito a poco empiezan a suceder extrañas mutilaciones en la playa A una chica que está ahí con sus coleguillas ahí fumándose unos porritos Está ahí de buen rollete, que la estaban haciendo un hoyo enterrándola y tal Y como que la muerde, la sacan rápidamente y tiene ahí todas las piernas mordisqueadas No os voy a explotar la película, simplemente es una breve recomendación, tenéis que ver Playa Sangrienta Yo realmente no sé si esta película estaba hecha para el cine o para la televisión A mí me recuerda siempre a un rollo así, Telefilm, ¿no? Pero es una película que me gusta muchísimo ver Tenéis que ver el final, lo que pasa, quién está haciendo eso, quién o qué Porque está claro que no hay que ser muy inteligente para pensar que se trata de un... Pero bueno, tenéis que acabar de ver la película, que es muy fresquita Y va a hacer vuestras delicias este verano Playa Sangrienta de Jeffrey Bloom del año 1981 Con John Saxon Disfrutadla, queridos Hasta dentro de algunas lunas ¡Saludos mortales! Espera, 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 que yo me voy a dar un traito de tuve ¡Ah! ¡Qué calor!